La cancha de Palmares en Daniel Flores fue el escenario para la final de la octava división del INAFA. Los equipos de la filial de Liga Deportiva Alajuelense y el equipo de Talentos Fútbol Club se enfrentaron, resultando el equipo rojo y negro ganador. Esta final dejó figuras que resaltar, uno de ellos, Joshua Barbosa, quien anotó 50 goles. Sí, fue muy importante, nada más que no pudimos sacar la victoria y me siento muy bien por haber metido tantos goles. Jordan Acuña, quien fue parte de un invicto de 16 partidos. Hay un esfuerzo muy duro, muy costoso, pero con la ayuda de nosotros, todo el equipo pudimos ganar. Muy nerviosos, pero sabíamos que íbamos a ir con todo, entonces íbamos tranquilos. Los entrenadores destacaron el buen trabajo de los muchachos. Sí, claro, ellos les han ayudado mucho, algunos han venido con un proceso ya de lo que es novena división. El año pasado hicieron un proceso muy bueno también, inclusive fueron a nivel nacional, quedaron campeones y hoy también se están recogiendo los frutos de ese seguimiento que se les da a los chicos. Y con el trabajo de la filial aquí en Palmares, ellos han aprendido muchas cosas, les ha ayudado mucho. Inclusive, véanlo, hoy en día han jugado 16 partidos y los 16 los han ganado. O sea, hicieron como se dice, mesa gallega. Entonces, es un proceso que se va trabajando, gracias a Dios, se está trabajando bien y eso es lo que interesa. El proceso que tuvieron el año pasado a nivel nacional les ayudó que inclusive, lo voy a decir así, en partidos amistosos solo tuvieron empate. Entonces, ese proceso que ellos traen les ha ayudado mucho, les han ayudado mucho a madurar. El trabajo es largo con todos estos pequeños. De aquí pueden salir las grandes figuras del mañana. Se vio una final bonita y ver toda la familia reunida aquí es algo bonito y todo el mundo apoyando y esperando que estos chiquitos tengan un futuro bien bonito más adelante. Bueno, nosotros somos una escuelita que está ubicada ahí en Pedro Pérez Celedón. Tiene como seis años formada. El entrenador se llama Roy. Hoy hemos hecho un trabajo muy bonito, gracias a Dios. Hemos ido casi a todas las finales y hoy no se nos dio, pero hoy vendrán otras. Y felicitar a los chiquitos de la liga que realmente jugaron muy, muy bien. Un evento que pone de manifiesto el talento de los niños de Pérez Celedón en la cancha de fútbol. ¡Gracias!